Desde el 17 de abril está vigente el acuerdo ministerial 7014 con el cual se regula el uso de celulares en las instituciones educativas con fines pedagógicos. Esto, como aclara el viceministro de educación, no significa que sea una obligación usarlos. Lo importante es que si es que existe el teléfono celular y el docente considera que es útil y oportuno para su uso dentro del aula, lo puede hacer. El objetivo de la cartera de educación apunta a enfrentar una realidad ineludible en la cual la mayor parte de estudiantes usan esta tecnología. Sacar provecho de esto dependerá del docente a cargo de su aula. El uso inteligente de la tecnología nos ayuda a aprender, nos ayuda a crecer. Este mismo acuerdo ministerial insta a que las autoridades de cada plantel educativo conversen con los estudiantes, conversen sobre todo con los padres y madres de familia, para prevenir el uso excesivo, para prevenir el uso dependiente del teléfono celular. En el colegio 24 de mayo, una de las inspectoras del plantel asegura que es fundamental que el alumno asuma con responsabilidad el uso que debe darle al celular. Trabajar el valor, lo que es la honestidad. En la actualidad nosotros tenemos el reglamento de la educación, donde contempla como falta leve, grave y muy grave, dependiendo la actividad que realizan los estudiantes. Y entre los estudiantes está claro el buen y el mal uso que pueden darle a este artefacto en clase. Cada uno tendría que ya ver cómo lo utiliza, de qué manera, tampoco vamos a estar hablando. Son como consultas que tenemos que hacer y a veces no traemos y nos piden consulta en esto, esto o tal cosa. Entonces sacamos el celular, consultas y le dices a la licenciada lo que piensas. Por ello se dispone en este reglamento claras prohibiciones al respecto. Es utilizar el celular para pornografía, para engañar a los compañeros, para entrar a las redes sociales y mentir, por ejemplo. Este reglamento está acompañado de procesos de capacitación a los maestros sobre el uso de la tecnología en la enseñanza, como EducaEcuador. Esta regulación está vigente en el régimen costa y en el próximo año lectivo lo estará también en la sierra. César García, Ecuador TV.